La época de campaña ha llegado a su etapa más álgida. Cada instituto político hace su mejor esfuerzo para convencer a los votantes. Preguntamos a los santanecos qué le ha parecido el periodo de campaña. Y estas fueron sus respuestas. No ha sido propositiva. Yo creo que están más enfrascados en su propia contienda política. Yo esperaba haber más propuestas concretas, más objetivas. Pero creo que ha sido una campaña de guerras solo entre los partidos. Ahora en esta campaña lo que a mí me ha gustado es que ya no es como antes, que ahora como que se insultan menos. Y esa es una muestra de que pienso yo que estas votaciones van a ser mejores. Porque en ese sentido no se laceran unos con otros. Y solo se dedican a hacer lo que ellos van a prometer cuando estén como presidente. Y que ojalá porque todas esas promesas que ellos hagan, que ya a la hora de estar ya sentados en el gobierno, pues que lo ocupan y que lo hagan. Definitivamente que los dos partidos principales, no sé, demasiado se han contradecido y dejan muchas dudas con respecto a la población. Siento que conforme ellos van declarando sus puntos de vista, hay más dudas que soluciones. Muchas veces, quizás, durante todo este tiempo se ha dado mucha delincuencia, en todo, en robos, extorsiones. Pero esperamos este año que sea mejor. Ese es nuestro propósito, que sepamos a quién darle el voto. Se ha visto una gran diferencia entre los dos partidos. Uno defendiendo sus ideales. Bueno, en realidad, los dos defendiendo sus ideales. Pero uno se ve claramente atacando al otro partido. La diferencia que se ha visto en esta campaña política es que el otro partido no se ha defendido o no ha correspondido a los ataques que al otro partido se le ha hecho. Y la verdad es que se ve un punto de opinión bastante diferente con respecto a las demás campañas políticas que se han presentado en otras ocasiones. Hemos hecho una campaña limpia. Nosotros hemos hecho una labor impresionante, no con las millonadas de recursos que hacen los adversarios, apoyándose en el Estado y todo. No creemos en hacer grandes manifestaciones. No creemos en jalar gente, porque yo puedo tener un meeting con 20 mil personas, pero lo jalamos de todo el país. Algunos sondeados manifestaron que, a diferencia de años anteriores, no se permitió tanta campaña sucia y no hubo mayor incidencia en violencia electoral. Mientras tanto, los partidos políticos han intensificado su campaña, la cual finalizará a la medianoche del 29 de enero. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.